No saben qué buen cafecito me aventé con Diego, así que si no te quieres perder, ¿qué sucedió? ¿Qué me contó? Pues venga, la primera parte de Diego. ¿Qué pasa? Tengo tres horas aquí. ¿Cómo estás? Es que tráfico, ya sabes. Oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Oye, la gente está aquí en quisto, porque ya... Oye, ¿puedo chocar el cabecillo, no? Vamos, vamos. Yo quiero, la verdad, lo que quiero, quiero que me platiques de este hijo, a pesar de que tienes 17 años. Hay mucha gente que te conoce, mucha gente que no te conoce, muchos contemporáneos, pero muchos sabros como tú. ¿Cómo decides? Quiero ser cantante. Yo empecé con clases de canto antes que nada, a los ocho años. ¿Estudiabas en la escuela normal y aparte clases de canto? Ajá, todos los lunes, algo tranquilo, como hobby. ¿Hobby? Sí, sí, dije, no, ¿sabes qué? Me late mucho esto y de regalo de ocho años me dieron discos de YouTube y de Queen y todo. ¿Cómo que los ocho años escuchando YouTube y... No, yo estaba obsesionado con Bono y con Freddie Mercury, entonces un día dije, no, yo quiero ser como él. Después, mi angulla amiga de mi mamá, me marquen, me dice, oye, hay un concurso de códigos, mamá, porque ya con que ya todo sabía. Pero te pusieron como condición, ¿vas a estudiar, pero también vas a cantar o no? La condición fue, nosotros te apoyamos siempre y cuando sigas con los estudios. No, pero me da mucho gusto, la verdad, que estás como queriendo dedicarte a la música y vas a sacrificar todo por la música. Es que no es sacrificar, yo no lo veo así, yo lo veo más bien como cumplir un sueño. Como todos los que están en el TEC pueden decir, no sé, yo quiero ser el que descubra la cura del SIDA, por ejemplo, no sé. Si lo haces, la verdad, yo creo que habría mucha gente feliz viéndote y le encantaría. No, 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 en serio, porque si yo fuera un médico, pues esa sería mi tirada, oye, yo quiero ser esto, yo quiero ser todo esto. Yo estoy haciendo lo mismo, nada más que ahora sí que salgo diferente cantando.